No sé por qué el ciervo camino esté de dos asientos. Debería haber puesto un NPC que viniera contigo ahí. Estoy de todo guapo. Ahora me voy a guardar aquí, venga. Mi compresión sobre Hadorn es solo... bueno, puede que sea imprecisa, pero bajo estas frondosas cavernas hay un lugar repleto de hongos que una vez fue hogar de criaturas que no eran del todo insecto ni planta. Parece que merece la pena ir a visitarla, ¿no crees? Bueno, hay un inconveniente. El horrible hedor. Un hedor nocivo inunda el lugar. Esta frase ya nos la dijo, ¿verdad? Creo que sí. No puedo confirmarlo del todo, pero creo que sí, que nos la dijo ya. A ver qué tiene para venderme. Un corazón robusto, venga, nos la llevamos. Yo los fragmentos de máscara suelo comprarlos cuando ya tengo algunos y puedo completar una máscara entera. Cuando tengamos cuatro fragmentos de máscara o tres de vasija, se nos pondrá una vasija arriba al lado de la grande. La vasija de alma saldrán unos puntitos a la izquierda que serán otras vasijas. Y con las máscaras pues simplemente saldrá una máscara nueva. Está azote aquí, hablaremos ahora mismo con él, pero primero que le habla con el soldado. Vamos a comprar todos los marcadores, ¿vale? Así pues sabemos más o menos dónde está todo. Y voy a poner los personalizados también, ¿vale? Así pues me guío bien. Y de momento ya tenemos todos los marcadores. Hola, azote. Tú, ¿por qué me rodeas por las sombras? Sí, tus ojos no te engañan. Soy azote el poderoso. Un caballero de gran renombre. Estromete ante mi mera presencia. Mientras tú estabas escondiéndote en tu hermosa aldea, yo me he aventurado en este agujero oscuro. Y he amarrado a una bestia de gran envergadura. Tenía una mandíbula afilada y era cruel y atroz. Pero se lo he matado yo. Sí, sí. Para mí toda la gloria. No tengo tiempo para adulaciones. Debo descansar y prepararme para la próxima jornada. El tipo balicón de ahí no para de decir sandeces. Parece creer que el mismo aire de las cavernas es mortífero. Debería considerar la idea de no respirar. También está hablando sin parar de los sueños. Puf. Los sueños son para aquellos tan débiles que no pueden vivir. Menuda aldea tan esmirriada. El aire naso al mundo y los ojos de sus habitantes son malvados. Volveré ahí abajo lo antes posible. Muy bien, tío. Continuamos simplemente. Vamos a volver por el ciervo caminos a nuestra siguiente localización. A nuestra localización. A la sendera verde. Y nada, llevamos cuarenta y pico minutos. Jugando ya sin parar. Quizás sea el momento de parar. Aquí la grabación no se se ha preparado ya antes, la verdad. Quiero hacer grabaciones de treinta a cuarenta minutos, como siempre, ya sabéis. Y nada. El L1, Víctor. No te deja soledad. Vale. Seguiremos explorando por abajo más tarde, pero primero vamos a seguir por arriba. Y veamos. Separa la música. No te acerques más, fantasma. Mirad que hay uno muy parecido a mí. Lo veis, oye, a la izquierda. Te he visto deslizándote por los matorrales, espiándome. Este viejo reino. Algo terrible se está despertando. Lo huelo en el aire. Sé lo que eres. Sé lo que intentarías hacer. No puedo permitírtelo. No, no. No, no. No, no, no. Hornet. Hmm. Tomárselo con calma a este combate, eh. Puede ser una barrera bastante interesante al principio. De hecho, un amigo mío le costó la vida. y se lo pasase un poco y le costó la vida este combate pero bueno, simplemente es acostumbrarse a sus movimientos, ¿vale? yo ya más o menos los tengo bastante interiorizados y bueno creo que lo mejor ahí cuando se agacha es hacerle un ataque de alma, pero claro vale magnífico ¿qué tienes para mí? venga, vamos uh, vale ha sido súper empicado ese ataque no pasa nada ya está a la primera se va y aquí me dan capa de ala de polilla pues se va a reto para realizar un avance rápido hacia adelante usa la capa para realizar un avance rápido en el suelo o por el aire y esto es el dash que te decía, ¿vale? eh, venga eh, antes de seguir tal, quiero mirar en el inventario vale, aquí está capa hecha de hebra de ala de polilla permite al portador usar un avance rápido por el suelo o por el aire hostias ¿acaso buscas romper los sellos? no se pueden deshacer hay que deshacerlos déjanos dormir pequeña sombra vuelva a tu oscuridad déjanos en paz bueno, Chazman ¿qué tal? gracias por el gracias por el follow sorry, Chazman I'm Spanish and my English is so bad thank you for the follow hola, Geo ¿qué tal? ahí está el avance vale esto me va a usar un poquito aquí para tutorial y bueno justo me he cargado hard a hornet de la primera y han parecido dos seguidores nuevos un ratito callaico pues yo que sé ¿te ha gustado como me he cargado hornet tan rápido? es increíble soy un mago en este videojuego bueno soy un mago en este videojuego me caigo en el siguiente frame sí y el viaje rápido ay dios esto no lo puedo dar es que claro estoy con streamlabs y me salen aquí los comentarios en streamlabs y quiero mirar no lo puedo hacer más grande eso es una putada gorda eso es un putadote gorda pero bueno sí me acercaré un poquito cuando escribáis de las hojitas venga sigamos venga vale lago de un a ver que hay por aquí aquí está hornet también hola hornet hornet ay dios curre ¿qué tal? ah hola parece que ambos nos hemos alejado del sendero me gusta creer que esos viejos y sucios caminos lleven a un lugar tan vivo y exuberante este edificio sugiere algún tipo de culto aunque está claro que su ídolo cayó en el olvido hace mucho tiempo no serviría no serviría estupendamente para descansar un momento he visto un tipo extraño ahí fuera parecía bastante asimismado con el lago planeaba planeaba ofrecerme mis saludos pero pensé que primero prepararía mi aguijón por si nuestro encuentro sale mal tu aguijón parece un buen instrumento pero muestra señales de desgaste apostaría que allí arriba llegarías lejos con él pero aquí abajo sospecho que pronto te encontrarás con peligros incomparables con los de la superficie Hallowness es perfecto para exploradores atentos como nosotros es muy intenso y emocionante en este lugar o estás atento o estás muerto eres un sabio Quirrell bueno creo que aquí lo que hay es ese ese bicho y no lo voy a matar ¿vale? porque quiero hacer una cosita con él después ¿vale? ya veréis a ver si me acuerdo porque no creo que me acuerde pero vale vale podemos ir ahora por arriba a la derecha podemos ir por abajo el caminito ese que hay por ahí también y venga vamos a hacer esas dos cosas porque ahora tenemos el 2 y podemos continuar por esas dos zonas que he dicho básicamente ¡ay! me quedé corto vale por abajo putos mapas que me equivoco oh mira aquí hay otro otro de esto la gran mente señó en una ocasión con hojas y estas cavernas se llenaron de ellas la mente de un puede percibirse en cada arbusto y cada brote ¿quién será aún? no no te voy a matar bueno venga te voy a matar otra vez vaya golpe más innecesario me estás dando estoy con golpe vaya tela este bicho siempre hay que salir a uno ¿no? sí vale así me curo del todo estos enemigos ya que ya lo eran antes son un poquito mierdas pero ahora pues ya sabéis magnífico vale bueno por esta zona como decía pues antes nos hacía falta un dash ahora pues ya lo tenemos así que vale mira hemos desblocado la nota del cazador vale para aquí necesitábamos esto para esto creo que esto he grabado a trampa puede ser uh dos tranquilidad eh ya morirse ya coña pues me han matado fíjate la primera vez que muero eh primera muerte primera baja hostia estoy tomando por culo ahora eh primera baja sí señor primera bajona voy a darle otra vez RTA al tweet somos tres lo cual me sorprende darle RTA al tweet hombre Geo tú que eres un puto crack vamos RTA tiki tiki venga joder tú el emoticono de de Nell díaz hay dios ahora que no puedo continuar Tengo algo que Ned nunca tendrá Una cam Hombre Gracias por el follow, Abelob Venga Le he pegado tal hostia El dashon viene bien para estos tíos Otra vez, me he equivocado Oh, shit Ah, bueno A mi es que, bueno Mi cara ya no puede ser más fea Así que me da igual que me la vean, la verdad Bueno, supongo que hay que tener sus razones Un momentito Vale 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 A ver si no me matan ahora ¿Podré coger las almas antes de la caída? Pregunto Pregunta seria Parece que sí Ahí está Las almas, ¿sabes? Como si fuera esto de Dark Souls Los Geo Abrimos con propiedad Vamos a poner Lo que hay es un gusano aquí, eh No hay más Ya os digo, no Les digáis Oh, va a haber un tesoro increíble Inconmensurable Vale Lo mejor es hacerle Focus a uno y ya está Pero por Dios A uno más Se me queda ¿Quieres lanzarme un cochinillo de esos? Lánzame a uno de tus hijos Puto Vamos a morir Por fin A morir ¿Lo que es esto? Oh, Coraza de Valdur Vale Ah, por cierto Lo hemos mirado antes la otra Por cierto Aquí puedo subir Me voy a marcar Porque por aquí Puedo subir Vamos a marcar esto Como punto Al que hay que volver Porque por ahí Puedo subir No sé qué Ah, vale Ya se empezará Vale, vale, vale Me da cuenta después Voy a intentar hacer eso Un par de Tres, cuatro directos Por semana Voy a intentarlo, vale Un vacaciones va a ser más fácil Después de vacaciones Veremos a ver lo que pasa Y nada Tengo que seguir hacia Sí, por aquí Y nada A ver si consigo el afiliado Y tal Y puedo hacer cosas Y me pasa Como con Como a netless Que tiene alguien Que le dona 80 euros En un directo Ay, Dios A mí me haría bastante feliz Me empezaba a mirar más Por el dinero, la verdad Aquel día se me fue la flapa Bastante Lo que estoy viendo en casa No estoy Estoy sin gastos Ni nada Pues Se me da un poquito la flapa Como aquel día Y esto es Conversación totalmente Con Geo Que es el único Que creo que sabe Que doné bastante En un directo de netless Y bueno Se me fue un poco Sí Pero bueno Tenería de extraordinario Tampoco me afecta mucho Pues podía Se me ha ido mucho Pero no solo con lo de netless Lo de netless Fue una cosa situacional Un colega Me ha ayudado mucho En varios ámbitos Y ya está Pero se me ha ido con otras cosas Que yo no me gustan tanto ¿Sabes lo que te digo? A ver el capo Sí, a ver el capo Le regalé No fue solo a ver el capo A ver el capo A ver el capo A felipe También le regalé 25 Le regalé Le regalé 5 A ver el capo Fueron más de 5 Fueron más de 5 Fueron 14 Creo que así Es una colgadera Básicamente Se me fue la pinza Muchísimo En general El mes pasado Con la extraordinaria Pero bueno La siguiente extraordinaria Ya sé para qué La voy a conseguir Y la del año que viene Va a ser para un PC nuevo Que lo iba a hacer este año Y al final lo he hecho Pero es que He pensado Es que no me hace falta No me hace falta un PC nuevo ahora mismo Ya le daré el coñazo a Net otra vez Tengo algunas piezas a comprar Como la RAM Que la estoy usando aquí O la caja y todo Lo mismo la compro poquito a poco Pero no lo sé Bueno, empiezo a hacer poquito a poco Y dejo la gráfica para lo último Quizá haga eso Pero Es que como no me corre prisa Al final Lo gasté en tonterías Entre muchas comillas Hay algunas que me gustan Y otras que digo Bueno Lo mismo no debería haberle donado Donado tanto dinero Donado para causas buenas también Por cierto Ay Dios Venga Que falso es Bueno Bueno Estas zonas sin el dar No se puede hacer Básicamente Así que Bueno Esto lo da Las espinas estas ¿No? Las espinas de la agonía Si es lo que voy a hacer No es que tenga pieza No quiero Quiero tener dos PCs Lo que pasa es que como ahora Quiero tener un PC en Sevilla En mi piso de Sevilla Cuando esté trabajando allí Que no sé si A este ritmo No vuelvo ya a Sevilla Hasta el año que viene Por el tema Del COVID Ya me lo han dejado claro Que prefieren Que estemos seguros En mi empresa Lo cual es raro Arriesgarnos a volver Y pillar una Una gorda Incluso ahora Parece que va a haber Un segundo confinamiento Seguramente Y nada Preferimos estar Voy a estar en casa De que estar trabajando Mucho tiempo Pero la idea Era comprarme un PC Para tener El PC bueno Aquí o allí No lo sé Tendría el PC El PC bueno Tendría donde grabara Porque en el trabajo Al salir del trabajo Nunca me saliera el trabajo A las 18 A las 6 Básicamente Y no Me apetece Salir del trabajo Y ponerme a grabar Básicamente Porque estoy Super chafado La cabeza En otro lado Estoy super cansado Sobre todo por la apnea Quizá cuando se me quito Un poquito de apnea Si que pueda Si que pueda Hacer eso Pero De momento Grabar O grabo todo Un tirón En un fin de semana O un par de días Que esté super animado Que es lo que he hecho Con Final Fantasy Crisis Core X-Snow Heads Ratchet & Clank La serie que sigue Ratchet & Clank Que no voy a desvelar Todavía cual es Aunque si me seguís En Twitter Algunos lo sabréis Todas estas series Las grabé Super seguidas Y después me he tirado Empecé con Final Fantasy VII Remake Grabé 4 partes Y he dejado de grabarlo Tengo que seguir grabándolo O voy a seguir grabando Porque dije que lo iba a grabar Y quiero seguir grabándolo Pero El ánimo El estar trabajado Presionando El estar también Con Ghost Toshima Que me lo ha pasado ya Me ha llevado mucho tiempo Ghost Toshima Un mes Pues ese ha sido El mes que he estado sin grabar Y bueno El otro día grabé Fall Guys Porque me dio el venazo Con mi colega Y hoy pues Ayer Anteayer me dio El venazo De grabarme por la cam Que me encontré esta cam Que creí que ni funcionaba Y si funcionan Estos vídeos con cam Prometo comprarme una cam buena Para hacer los vídeos bien También me tengo que comprar Un micro nuevo Pero bueno Eso ya Otra cosa Nuestra vida procede Del musgo y las hojas Mientras crezcan En el descendero Perduraremos Y eso Tengo ganas De Intentar que funcione Esto un poquito Y Que Mejor tiempo que ahora Lo voy a encontrar Desde luego Vale Voy a guardar En el banco Esser Con esta zona Hacerla así Del tirón Y tampoco Recuerdo que el Premium fuera Fabuloso De hecho No sé Ni si puedo hacer Esta zona ahora Creo que no puedo Voy a pasar De esa zona ¿Vale? Del lago de Un Del lago de Un No De la zona de abajo Voy a pasar De momento Si El sonido Está bien También ¿No? Que no Te lo he preguntado No sé Si llega Ahí No No llegas Ni de Blast Tiene un Toque Uy Vale Me he pasado El banco Por si Caso Es que Si no Voy a volver Al lago De Un Me va a dar Mucho coraje Volver A hacer Todo Ese camino De vuelta Ahora Me matan Aquí Seguro Por Poderme Pueden matar ¿Eh? Me curo Y ya está Buena Víctor Mira Me he matado Al menos Uy Uy 3-15 Zeta Por favor Gracias A ver Tenemos Allí Aquella zona Por la izquierda También Vale Me alegro Tienes espectadores Tienes espectadores Bastante guay ¿No? Vale 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 No sé ahora Si tirar Es que Se hace ahora Recuerdo que Había que hacer Mucha plataforma Con los Con los Hay que hacer Mucha plataforma Ahí Con los Bichos Esos Me va a salir El nombre ¿Vale? Toma Vaya combo Con los Bichos Esto Con el Caparazón Oh Buenas Ardob Abolob Perdona Por haberte dicho Mal el nombre Pero es que No veo bien El chat Es de aquí Abolob Y Te he visto Antes que te suscribiste Y tal Gracias Por suscribirte No Me seguiste Creo que Suscribiros No podéis Siquiera Ahora mismo Así que Tenía La Tenía La De esto En la Lo voy a enseñar ¿Vale? El Para Para Seguir Tengo En la Animación Esta Vale Que es Me hizo Mucho Gracia En su Día Y creo Que la Tuve Durante Los 4 5 Días Aquellos Que Hice En Directo Hace Un Par De Años O Puede Ser Pero Bueno Sigue Sigue Me Me Hice Mucha Gracia En su Día Lo tuve Y Lo he Visto Hoy En el Street Lab Y Dicho Me Cago En la Puta Me ha Vuelto A Hacer Mucha Gracia Pero No Sabía que Street Lab Me Había Guardado La Configuración Desde Entonces Concesos Lo cual Bueno Agradezco Quiero Contentar Con Algún Artista Para Que Me Cree Otro Fondo Para Los Vídeos Estos De Información Y Tal Que Hago Que Estoy Preparando Uno De Diez 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 Juegos Ya Veréis No Es Un Top Vale No Lo Considero Un Top Ya Lo Veréis Vale A ver Cuando Termino De Lo Tenía Ya Medio Grabado Y Tengo Que Terminar De Grabar La Hago 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 Comentar Diez Juegos Que Han Estado Muy Pendientes En Mi Vida Vale Ya Veréis Cuáles Son Diez Juegos Todos tenemos Tadas En Los Videojuegos Hay Juegazos Que No Hemos Jugado Todos Cada Uno De Los Que Estamos Aquí Todos Los Que Me Estareis Escuchando Después Cuando Suba Este Vídeo De Hecho Creo Que Antes De Subir Este Vídeo A Youtube Creo Que Esto No Lo Puedo Matar Hostia Vale No Me Acordaba Bueno Antes De Empezar Con Este Sub Jefe Lo Que Os Comentaba Cuando Quiero Hacer El Vídeo Este De Diez Juegos Que No He Jugado Y Que Debería Haber Jugado O Algo Si No Es El Título Exacto Y Lo Quiero Hacer Con La Responsabilidad Con El Sentimiento De Con El Objetivo De Pasarme Esos Diez Juegos Y Hacer Otro Más Cuando Me Los Haya Pasado Lo Cual Creo Que Es Interesante Tal Porque Soy Super Loco A La Hora De Pasarme Videojuegos Le De Probidad Algunos Y Después No Los Juego Hay Muchas Sagas Mitiquísimas Que No He Juego Como Metal Y Quiero Jugarlas ¿Vale? Y Creo Que Es Un Ejercicio Interesante Y Me Gutería También Que Le Hiciera Más Gente Y Tal En Quizás El Vídeo Puede Ser Tranquilidad Eh Este boss Es Aparentemente Sencillo Y Ahí Le he pegado Bastante Y Ahí También Le he vuelto A pegar Uy Me 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 Te Salta Un Mmm Ahí Está Este Claro Sentí Nada Esta Hacha No Lo Nos Puedo Die Dos Dos Un Dos 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 Gracias.